Un programa que tenemos para los días 8 y 9 de junio, que se va a celebrar en Teyeche y una carpa instalada en la Plaza de Chalay. El viernes 8 de junio, a las 7 y media de la tarde, será la inauguración en la plaza, con exhibiciones de baile y coreografías para que participe el público presente. A la 10 menos cuarto, un concierto de hip hop que tenemos como teloneros a Revolta Permanente y luego, en estelar, por así decirlo, a Código Norte, que es el grupo de hip hop más conocido de Euskadi. Para el día siguiente, día 9 de julio, sábado, de 10 y media a 1 y media, en Teyeche, se colocarán el canasta de baloncesto, canchas de fútbol y tenis. Los clubes de estos deportes iniciarán las pruebas y juegos de estos deportes. Además, instalaremos un rocódromo y un circuito para uso de patines en línea. De 4 y media a 9 y media, en Teyeche igualmente, exhibiciones y frases de iniciación en Parkour. Parkour es esa modalidad que igual habéis visto por la tele de saltar por zonas urbanas, por edificios, vallas. Slackline, que es una cuerda elevada entre dos puntos y hay que pasar 100 de equilibrio, es una especie de cinta. Igual también lo habéis visto en algún parte infantil de Navidad, alguna historia de estas, suelo haber. Y por último, mantenemos el rocódromo. Y a continuación, en la plaza de Bicharay, de 7 y media a la 10 y media, tendremos exhibiciones de breakdance, breakdance, que por cierto, al terminar la rueda de prensa, tendremos aquí una pequeña exhibición a cargo de Alex, de Crazy Hospital. Breakdance, de Becho Tarra, bueno, de Teyeche para Marseñas, me ha dicho. Y danza moderna, beatbox, que es percusión esa de manera vocal y una sesión de música pinchada por DJs. Y para terminar, recordar que todas están abiertas a la participación de todo el público que lo desee, que agradecemos a los clubs y a las acciones rechotadas, deportivas y culturales, pues que nos ayudan a dinamizar todas estas actividades. Y también que este proyecto es un proyecto transversal de todo el Ayuntamiento de Derecho, no solo de ese organismo autónomo de Becho Quirola. También participa en la obra de Cultura, participa en Echolán, con quien hemos hecho los contactos a través de los comercios, participa en Juventud, porque evidentemente es una actividad dirigida a todo el ámbito juvenil, desde los 12 hasta los 35 años y, por supuesto, es que... Y sin más, creo que le toca aquí a Alex, si me hay alguna pregunta. Bueno, pues...